Hola amigos Miradlo, por fin lo tenemos aquí Con la carita de bueno ¿Vas a entrenar conmigo hoy o qué? He vuelto de vacaciones ya ¿Qué pasa? ¿Que me has estado cambiando por otro por ahí? Sí ¿Ah, sí? No, no, no ¿Ah, sí? ¿A quién es el que te prepara ahora? ¿Los rumores que dicen por ahí o qué? No vamos a decir nombres Me has pillado Pues igual eres mío, estás aquí ¿Qué vamos a hacer hoy? Dorsal Cuatro ejercicios Entre uno cortito Una serie de 15, una de 12, una de 10 Una de 6 Una de 8 y una de 6 Se acabó Se acabó Cuatro ejercicios, dos remos, dos jalones Como siempre Jalón, remo, jalón, remo ¿Y por qué? Porque Luis en tres semanas está compitiendo en el Arnold Sí ¿Y la semana siguiente? En el Olimpia ¿Qué haremos? Tú en el Olimpia y yo en el Praga Pro Sí Vale Pues nada amigos Vamos a por el entreno de espalda ¿Vale? Vámonos Vámonos ¿Vale? Vámonos Vámonos 90% No Gracias. 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 Estoy bajo, estoy bajo de energía. Para que veáis. Aquí el pollito, comiendo 700 gramos de arroz por comida y 350 de pollo. Y yo me estoy comiendo 50 gramos por comida con 300 de pollo. Y él tiene hambre y yo no. Bueno, habéis visto tu entreno de espalda, cerquita de los campeonatos. Vamos a hacerlo entre los cortos porque estamos compitiendo. Y... Nada, chaval. Que nos veremos en el Arnold Classic, ¿no? Ah, hostia, es verdad, que vamos a estar en el stand de Perfit de Iron Nutrition y Iron Shop. Exacto. Todos los que queráis venir estáis invitados. Nos hacemos una fotico, nos hacemos allí cuatro risas y nos vamos para casa. Claro que sí, a pasarlo bien. Nos vemos pronto, amigos. ¡No! Esto... No. Esto... ... ¡No! Estamos muy ricos.